Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión, desde el Pantana Vargas transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Campesinos del norte de Boyacá recibieron el primer centro de valor agregado para el procesamiento de papa, inconformismo frente al porcentaje de regalías para los territorios productores. Y una vez más, el gobierno nacional le dijo no a los Juegos Nacionales en Boyacá. Y hoy, en Jóvenes al Tablero, el candidato a la Asamblea Departamental, Josué Camacho. La administración municipal de Yopal se encuentra al tanto de la emergencia presentada en el Puente La Cabuya. En el municipio de Tutazá, Boyacá, se entregaron 30 viviendas urbanas. Internados y colegios de Casanare recibieron dotación por parte de la gobernación. Y se encuentran listos los preparativos para recrear la Ruta Libertadora. El hospital local de Yopal llegó a la meta trazada para estos primeros meses de funcionamiento. El gobierno nacional invertirá en los departamentos pertenecientes a la Ruta Libertadora. Y en deportes, Colombia goleó a Perú en el último juego amistoso previo a la Copa América. La administración con paso firme se unió a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. En el municipio de Tutazá, al norte del departamento de Boyacá, campesinos de la región recibieron e inauguraron el primer centro de valor agregado. Estas ayudas le permitirán a la asociación Coagros producir y entregar papa lavada y procesada. La lucha ha sido de varios años. Iniciamos con el paro agrario y a nivel nacional, con el Ministerio de Agricultura, se nos asignaron los recursos, gestión de la gobernación para que estos recursos llegaran, la formulación de los proyectos, la colaboración de la alcaldía municipal, excelente, el consejo, para terminar las instalaciones de la cooperativa. En este momento hoy estamos ya en una planta en pleno funcionamiento. ¿Cuántos productores están en la asociación? En este momento somos 43 asociados, pero la meta es llegar a unos 300, 400 productores que cubramos todo el territorio del municipio. Hoy es un gran reto. Desde el paro del 2013, este gran reto que hoy se ve florecer, digámoslo así, que esta maquinaria, esta lavadora, esta transformadora de nuestros productos es para darle un valor agregado y optimizar nuestros productos. ¿Qué orgullo tenemos? Que hoy gracias a la lucha agraria, gracias a esos campesinos valorosos que salimos a las vías, aquellos voceros que trabajamos en las vías, es un orgullo decir que se está cumpliendo, que estamos trayendo un granito de arena, que estamos dándole un proceso de valor agregado a nuestros productos. Entonces, para mí, como uno de los voceros del paro agrario, para mí me place, me alegra. La puesta en funcionamiento de la maquinaria agrícola fue acompañada por el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, y por los 12 campesinos que estuvieron en Italia en la experiencia de cooperativismo. Cabe resaltar que estos recursos consolidados en esta maquinaria forman parte de las compensaciones del paro agrario en el año 2013. Una lavadora de papa extraordinaria, 400 millones de pesos, tractor, todo lo que se consiguió con un acuerdo en el 2013 del paro, hoy estamos viendo los resultados. Me siento feliz, orgulloso, porque el campo está floreciendo, porque estamos mejorando la productividad, dándole valor agregado a los productos y dándole vivienda digna a nuestros campesinos. Una lavadora de papa, un tractor e insumos agrícola fueron algunos de los elementos que llegaron como ayuda para los campesinos de esta región de Boyacá. El representante de la Cámara, César Ortiz Zorro, manifestó su inconformidad frente a la propuesta de reducir las regalías directas de un 50% a un 25%, el cual distribuirá de la siguiente manera, un 20% entre departamento, municipio productor y municipio portuario, y un 5% exclusividad para el municipio productor. De igual forma, manifestó que ese no fue el compromiso con las regiones productoras y que defenderá en los siguientes debates un porcentaje justo que permitiera impulsar el crecimiento social y económico de los territorios. Tengo en mis manos el informe de ponencia para primer debate en Senado en Comisión Primera y vemos que se modificó sustancialmente el espíritu del proyecto. Nuestro proyecto 343 y el proyecto del gobierno busca un incremento del 50%, pero lamentablemente este informe va en un 25%. Si permitimos que en los próximos debates nos sigan bajando ese porcentaje, pues las regiones productoras no se van a ver beneficiadas. Este 25% no compensa los daños ambientales y sociales que hoy estamos sufriendo las regiones productoras. La sobrepoblación hoy hace que los municipios no tengan los recursos suficientes para llevarles servicios públicos, para que nuestra gente iba con dignidad, para que tengan una buena cobertura en educación, en salud, para hacer inversión en el crecimiento económico de nuestras regiones. Nosotros no podemos permitir un 25%, menos, por ejemplo, en Casanare, donde se va a hacer una inversión de 19 billones de pesos para exploración y explotación petrolera. Eso nos va a generar a nosotros unos daños enormes si no recibimos un buen incremento de las regalías para poder compensar todos estos daños ambientales y sociales. Quiero solicitar la solidaridad de toda la dirigencia política, de los gobernadores, de los alcaldes, de los diputados, de los congresistas de las regiones productoras, para que todos en una sola voz defendamos unas regalías justas y equitativas que merecemos las regiones productoras, que merecen nuestra gente y que merece Casanare y los departamentos productores para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobierno nacional le dio un nuevo golpe al departamento de Boyacá, luego de conocer la decisión del presidente de la República, Iván Duque, de que Boyacá no será la sede de los próximos Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. Nos encontramos acá, primero para felicitar a todos los participantes en este proceso de selección de los Juegos Nacionales del 2023. A Ibagué, al Tolima, al Eje Cafetero, al Meta, a Boyacá, al Cesar, todos dieron lo mejor, presentaron sus propuestas, se sometieron a este riguroso examen técnico, donde se analizaron los distintos factores que mencionó el doctor Lucena. Y puedo decirles que este proceso, que es basado en los méritos y en esa evaluación, nos van a dar a nosotros un lugar maravilloso para esos Juegos del 2023. Esta sería la segunda vez que al Departamento Cuna de la Libertad se le es negado organizar estas justas deportivas. Tal parece que de nada valieron las visitas que hizo el gobierno departamental con sus ilustres figuras deportivas, al Congreso, al Senado, a la Casa de Nariño y Coldeportes, en procura de que el mandatario de los colombianos se inclinara por Boyacá. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Bienvenidos a un nuevo segmento y al tablero con los jóvenes. Un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del departamento Boyacá con un solo objetivo. Hacer democracia. Bienvenido, candidato. Muchas gracias, Fernando. Muy agradecido por la invitación y muy contento de participar en su programa. Desde la Asamblea Departamental, ¿cuál va a ser su papel para defender los derechos de los campesinos que se encuentran inmersos en los ecosistemas de Páramo? Bueno, en Boyacá nosotros tenemos una problemática muy importante y es que el 85% de los predios rurales se encuentran en falsa tradición. Nosotros no tenemos nuestros bienes inscritos ante la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos y tampoco las escrituras. Esto presenta graves dificultades. Principalmente es la imposibilidad de optar por programas que tiene el gobierno nacional que incluyan el uso del suelo. Entonces, lo principal es diseñar una política pública seria, Fernando, para solucionar de manera generalizada esta gran problemática. No podemos pensar en desarrollo, no podemos pensar en incentivos para el campo sin solucionar de primera mano esta situación. Se dice que se van a hacer proyectos de fracking en Boyacá. ¿Cuál va a ser su papel dentro de la Asamblea Departamental? Nosotros somos enemigos del fracking. Dentro de nuestra propuesta de política pública enfocada hacia el desarrollo departamental desde la Asamblea, siempre hemos abanderado la defensa del medio ambiente. Nosotros somos promotores de las buenas prácticas para la explotación del suelo, de las políticas amigables con el medio ambiente, del uso responsable de la tierra también. Señor candidato, ¿cómo direccionar la intervención del departamento para temas de educación, para temas de deporte, viendo que esto es un eje fundamental para el desarrollo de nosotros como jóvenes del departamento? Bueno, nosotros tenemos que trabajar desde el componente de la política pública porque esa es una de las tareas fundamentales de la Asamblea Departamental. Establecer y poner en ejecución políticas públicas serias para el desarrollo de todos los renglones del departamento. Y el deporte, la cultura, la innovación, la ciencia, la tecnología son los más importantes. Es sin duda la educación la que cierra la brecha de la pobreza, la que nos llena a nosotros de oportunidades de superar la pobreza extrema, la miseria, de tener oportunidades de mejorar cada día. Señor candidato, ¿cómo cree usted que se pueda hacer una articulación entre los gobiernos departamentales y los gobiernos locales? La Asamblea Departamental debe ser el lente de cohesión entre el gobierno central departamental y el gobierno municipal. Es muy importante articular esfuerzos desde el mismo Consejo Municipal, desde las alcaldías, para apoyarlos en la gestión de sus proyectos, en la misma transferencia de recursos desde el nivel departamental. Bueno candidato, la salud sin lugar a dudas es un tema álgido, no solamente en el departamento sino en el país. ¿Qué hacer para garantizar y para llevarles un verdadero servicio de salud a las familias más lejanas de este departamento? Gracias Camilo. Sí, es un problema real que tiene nuestro departamento. Hemos venido trabajando en una propuesta importante con la finalidad de convertirla en una política pública mediante una ordenanza y es la implementación de la telemedicina en nuestro departamento. Nosotros ya tenemos algunas leyes de la república que nos permiten hacerlo, que la implementan, pero desafortunadamente en Boyacá pues no ha sido posible aún. ¿Y esto qué permite? Que las personas de los municipios más lejanos, pensemos de pronto en la provincia de la libertad, en municipios como Pizba, Paya o si no en Norte, Gutiérrez, Valderrama, Cocú y Huicán, para que ellos puedan tener acceso real a una atención y orientada siempre a que sea de especialistas, lo que se tiene que hacer es primero implementarla mediante una ordenanza y en su ejecución, en su parte material, ¿cómo va a ser? Pues el médico de este municipio previamente organizará su agenda con el especialista, en las especialidades, claro está, que permitan implementar la práctica para que esté desde su consultorio en Bogotá, inclusive se pueda hacer desde cualquier lugar del mundo en tiempo real utilizando las herramientas tecnológicas, utilizando una tablet, un celular, por medio de una videollamada le permita atender en tiempo real a este paciente. Es como si el paciente estuviera en su mismo consultorio. ¿Qué nos ahorramos nosotros? El tiempo de autorización de la cita, el desgaste que implica el desplazamiento del paciente y el gasto económico, que en muchos de los casos no se tiene acceso a los recursos. Pero hay una problemática que se deriva de esto y es que cuando nosotros salimos de Tunja, acá en Motavita, en la vereda El Salvial, que es la más cercana, ya no hay cobertura de internet, de señal de celular. Entonces debemos garantizar también que el gobierno departamental garantice pues la cobertura para que se pueda ejecutar la política. Entonces así impactamos también la conectividad. También las personas van a poder hacer uso del internet y demás herramientas tecnológicas y esto también va a tener un impacto muy positivo en la educación, en la educación rural. Bueno, Josué, ya hablando de este tema de conectividad, lo hemos visto muy activo en redes sociales, inclusive con los videos que han llegado a más de 20 mil reproducciones. ¿Cómo ha sido este trabajo y esta tarea de hablar con la gente, de conectarse directamente con el pueblo boyacense? Sí, mire, nosotros tenemos hoy la fortuna de vivir en era digital, en tiempos de redes sociales y eso nos da la oportunidad de que en los 123 municipios del departamento las personas nos tengan en la palma de su mano y puedan tener el primer contacto con nosotros. Entonces hemos buscado la forma de llevar un buen mensaje, que es el de las políticas públicas, de la falta que le hacen al departamento y la urgencia para su implementación. Pues lo hemos hecho con un formato muy bonito que me ha ayudado a diseñar el grupo de trabajo al cual pertenezco, que es un equipo de trabajo muy bonito, conformado por un buen número de boyacenses, inquietos, estudiosos, juiciosos y pues la promoción realmente ha sido construida entre todos. Lo que buscamos es de una manera más cercana a la comunidad, más amable, más dinámica, poder conocer de primera mano sus inquietudes con la finalidad de convertirlas en propuesta de cambio. Bueno, candidato, en una palabra, defíname a las siguientes personas. Ciro Alejandro Ramírez. Senador muy técnico, juicioso. Iván Duque. Gran presidente. Carlos Andrés Amaya. Paso. Y Guillermo Elmono Sánchez. Gran amigo. Bueno, y hasta aquí llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes. Hoy con el candidato a la Asamblea del Departamento por el Partido Centro Democrático, Josué Camacho. Candidato, solo queda agradecerle y desearle éxitos en esa correría por los 123 municipios. A usted Camilo, muchas gracias por invitarme, por tenerme en cuenta en estos espacios tan importantes en los que confluye ese diálogo juvenil, democrático. Cuente conmigo, téngame en cuenta para los demás ejercicios, ahí vamos a estar siempre muy pendientes. Gracias. El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, ha prestado toda su atención ante la emergencia presentada en la vía marginal de la selva, a la altura del puente de la Cabuya. En trabajo conjunto con los organismos de socorro, la gobernación de Casanare, el Instituto Nacional de Vías, Invías y Equión Energía han anuado sus esfuerzos para habilitar con normalidad el tránsito vehicular por este corredor vial. Nos encontramos a la altura del puente de la Cabuya, sobre el río Cravo Sur, escasos dos o tres kilómetros del casco urbano de Yopal, manejando una calamidad que se presenta por un movimiento de remoción en masa, un deslizamiento que afortunadamente no causó pérdidas humanas, pero que sí nos dejó la destrucción de una vivienda, un establecimiento comercial muy concurrido por todos los yopaleños, un vehículo que infortunadamente quedó bajo ese material, transportaba combustibles y generó una conflagración, un incendio que afortunadamente, como les digo, no causa pérdidas fatales, pero sí nos deja un llamado de la naturaleza muy urgente. Desde Yopal y Casanare, la región requiere con urgencia un nuevo puente sobre el río Cravo Sur, la construcción de la vía variante porque esta es una zona inestable y el puente de la Cabuya tiene más de 60 años de construido, es un puente que ya no cumple con el altísimo tráfico pesado que transita a diario por esa vía. Yo agradezco a todos los organismos de gestión del riesgo, del departamento, del municipio, a las secretarías de gobierno, de obras, departamental y municipal, a bomberos, a la empresa privada, a toda la gente que nos ayudó a manejar y darle ya normalidad al paso sobre la vía y espero que ese llamado que nos hace en la naturaleza sea atendido por el gobierno nacional, por el gobierno departamental. El puente nuevo sobre el río Cravo Sur y la vía variante son una necesidad inminente. El INVIAS debe ocuparse con urgencia del tema para que cosas como esta, ojalá, nunca se vuelvan a repetir. TV Noticias Boyacay, Casanare, un noticiero con sentido social. En el municipio de Tutazá, la administración departamental encabeza del gobernador Carlos Andrés Amaya y con el apoyo de la administración municipal, se hizo la entrega de 30 viviendas urbanas del proyecto Villa de Reyes y Paz. Una inmensa alegría porque fueron varios años de lucha y hoy al fin es realidad el sueño de mi familia y de 29 familias más, fueron un total de 30. Es una alegría enorme. Tanta gente como nosotros esperando este día, que el señor gobernador venga un día como vaya a entregarnos las escrituras. Para nosotros feliz, ¿no? De tener un techo digno de donde vivir uno con su familia y feliz. Y agradecido con el señor gobernador por esto que nos ha dado. De cumplirle un sueño a las familias que hoy tienen vivienda propia. Yo sé lo difícil que es pagar arriendo y no tener casa. Eso lo vivió mi familia durante muchos años. Hoy, esas familias están en casa gracias al esfuerzo de la gobernación, con la alcaldía y me siento muy feliz de poder entregarle las llaves, las escrituras y cumplir ese sueño. Porque la ruralidad es más importante que los sectores urbanos. Porque este tipo de corregimientos, que tiene espacios también deportivos, necesitan de que tengan vivienda los campesinos para que los campesinos no tengan que irse a las ciudades como la señora Mamadia Nayire, sino que se puedan quedar acá. Y eso creo que es un gran mensaje, porque acá los campesinos cultivan la comida, trabajan del campo y tienen su casa digna. Sin lugar a dudas, este tipo de iniciativas cambian vidas de boyacenses que cumplen el sueño de tener vivienda propia. Este proyecto tuvo una inversión de más de mil millones de pesos con el fin de mejorar la calidad de vida de 30 familias que por años lo estaban esperando. La Administración Departamental de Casanare le apuesta a la educación con el fin de que los estudiantes tengan buenas herramientas y equipos para su formación. Acompañados por la primera dama del departamento, Marisela Duarte, se realizó la entrega de dotación con elementos como ventiladores, menaje, lockers, electrodomésticos, entre otros, a los internados y colegios del departamento. Gracias a esta inversión se mejorarán las condiciones para los estudiantes en los municipios de Nunchía, Agua Azul, Ato Corozal, Orocue, Támara, Paz de Ariporo, Trinidad y Maní. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un supermillonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Con motivo de la celebración del Bicentenario, el comandante de la Primera Brigada del Ejército Nacional, Coronel Omar Zapata, aseguró que ya se encuentran listos los preparativos para la conmemoración de los 200 años de libertad en tierras boyacenses. El 12 de junio, ya prácticamente con la visita del señor presidente de la República al municipio de Tame, allí van a realizar ya prácticamente el despliegue de la ruta libertadora. La octava división, por intermedio de la Brigada 16, va a iniciar esta ruta en Tame y nos la va a entregar en Pueblo Viejo. Nosotros tenemos la responsabilidad de recibirla en Pueblo Viejo y traerla hasta el puente Boyacá. Son 120 caballos, son 120 jinetes que van a recorrer todos los municipios por donde pasó el libertador. Allí vamos a hacer una escenografía en cada uno de estos sitios, representativa de lo que sucedió hace 200 años. Y vamos a hacer unos actos protocolarios en los parques principales, izando el pabellón nacional, develando una placa conmemorativa precisamente para homenajear a estos héroes y algunas actividades propias de las alcaldías de estos municipios para conmemorar lógicamente la ruta libertadora. De igual forma, el coronel Zapata afirma que llegando pueblo por pueblo, se coordinarán con las alcaldías los escenarios para adelantar las dramatizaciones de lo que sucedió dos siglos atrás, durante el recorrido que hizo el libertador Simón Bolívar y su ejército patriota en Boyacá, cuna de la libertad. El hospital local de la S. Salud Yopal ya llegó a la meta trazada para estos primeros meses de funcionamiento. Actualmente, el centro asistencial alcanza un porcentaje de ocupación mayor al 90% en los servicios de urgencias y hospitalización. El cumplimiento de metas asciende al 94% y actualmente se encuentra en equilibrio financiero. Así, se dio a conocer en una reunión con los integrantes de la Junta Directiva de la S. Salud Yopal el pasado miércoles 5 de junio. Desde su apertura hasta el 31 de mayo de los corrientes, en el hospital local de Yopal se han realizado 79.678 procedimientos a usuarios afiliados a diferentes IPS, tanto en atenciones médicas como de laboratorio, farmacia, estancias en hospitalización y observación e imaginología. A esa fecha se han registrado 5.834 valoraciones en consultas de urgencias y se han atendido 102 partos sin contratiempos, registrándose en promedio uno por día. TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Inversiones cercanas a los 3.400 millones de pesos para los departamentos que hicieron parte de la Ruta Libertadora serán asignados por el Gobierno Nacional en conmemoración del Bicentenario de la Independencia. La propuesta presentada por la bancada boyacense quedó consignada en el Plan Nacional de Desarrollo como retribución a los municipios que fueron escenario de las Justas Libertadoras. Estas inversiones por 3.4 billones de pesos abarcan siete proyectos de infraestructura regional, corredores viales muy importantes para el desarrollo regional de los departamentos de Arauca, Casanare, Cundinamarca, Boyacá y por supuesto también va a beneficiar al departamento de Santander. En ese entendido aplaudimos estas inversiones. Asimismo el presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez han anunciado que articulará con los municipios que hicieron parte de esta ruta también toda la oferta institucional para que lleguen inversiones en todos los sectores y promuevan el desarrollo. TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos Un super millonario de 100 millones de pesos Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos Cinco premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos El mejor plan de premios al mejor precio El mundo evoluciona Se revitaliza Y el agua es su fuerza motriz Nuestra agua ahora se renueva La esperanza tunja, ahora la ve La felicidad tunja, ahora la ve La evolución tunja, ahora la ve La sostenibilidad tunja, ahora la ve Veolia, ahora es nuestra agua Veolia, renovando el mundo TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Sin compasión, Colombia goleó 3 goles por 0 Este domingo a Perú En el último partido de fogueo De ambos de cara a la Copa América Brasil 2019 Disputado en el Estadio Monumental de Lima Los goles del triunfo colombiano Fueron anotados por el volante Mateo Zuribe Al minuto 23 y al minuto 65 Y Duván Zapata al minuto 93 Con un juego totalmente superior El equipo dirigió porque el técnico portugués Carlos Queiroz logró un triunfo Que le deja un buen sabor de boca a cara Su debut en la Copa América El próximo domingo ante Argentina En el Grupo B Colombia venía a golear a Panamá el lunes Por 3 goles a 0 en otro amistoso jugado En la ciudad de Bogotá TV Noticias Boyacay, Casanare Un noticiero con sentido social La Administración Departamental Casanare Con paso firme No ajena a los problemas medioambientales Se sumó a la celebración mundial del medioambiente Con la siembra de 130 árboles En el barrio Villa David Que cambiarán el ambiente Lo adornarán, limpiarán el aire Y darán sombra a la cancha De esta joven localidad Que contó además con el acompañamiento De diferentes instituciones El Día Mundial del Medio Ambiente Fue establecido por la ONU El 5 de junio de 1974 Con el fin de darle la relevancia Que merece Y poder afrontar las problemáticas ambientales Con seriedad Para hallarle una solución TV Noticias Boyacay, Casanare Un noticiero con sentido social Desde el Pantano de Vargas Transmitió TV Noticias Boyacay, Casanare Un noticiero con sentido social Y recuerde encontrarnos en las redes sociales Y en YouTube como TV Noticias Boyacay, Casanare Y en nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión Campesinos del norte de Boyacá Recibieron el primer centro de valor agregado Para el procesamiento de papa Inconformismo frente al porcentaje de regalías Para los territorios productores Y una vez más El gobierno nacional le dijo no A los Juegos Nacionales en Boyacá Y hoy en Jóvenes al Tablero El candidato a la asamblea departamental Josué Camacho La administración municipal de Yopal Se encuentra al tanto de la emergencia Presentada en el puente La Cabuya En el municipio de Tutazá, Boyacá Se entregaron 30 viviendas urbanas Internados y colegios de Casanare Recibieron dotación Por parte de la gobernación Y se encuentran listos los preparativos Para recrear la ruta libertadora El hospital local de Yopal Llegó a la meta trazada Para estos primeros meses de funcionamiento El gobierno nacional invertirá En los departamentos pertenecientes A la ruta libertadora Y en deportes Colombia goleó a Perú En el último juego amistoso Previo a la Copa América La administración con paso firme Se unió a la celebración Del Día Mundial del Medio Ambiente TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Día Mundial del Medio Ambiente El Número del Medio Ambiente En el último juego amistoso El Número del Medio Ambiente En el último juego amistoso De la copa América Gracias por ver el video.